Siguen pasando los años, seguimos sentando a su lado, vamos Chicago, vamos a matar, vamos a volver. Siguen pasando los años, seguimos sentando a su lado, vamos Chicago, siguen pasando los años, seguimos sentando a su lado, vamos Chicago. Vamos matar, vamos a volver, vamos a volver, la banda de Chicago, la que calienta el corazón, siguen pasando los años, seguimos sentando a su lado, vamos Chicago.